Muchas gracias por tu participación. Gracias. Juan Carlos Zárraga, vamos a retomar el tema del metro, que luego duele. Mira, ya tenemos en la línea al líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espina Arevalo. Él es también diputado del Partido de Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fernando Espina Arevalo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, Eduardo, soy a tus órdenes. Preocupados, ¿no? Preocupados todos. Ya la semana pasada nos habías platicado de que el sindicato estaba trabajando bajo protesta porque no se siguen los protocolos de seguridad en el sistema de transporte colectivo metro. Y ayer se presenta lo que no se había presentado desde 1975. ¿Qué opinión te merece como líder del sindicato y qué sucedió con este trabajador que desafortunadamente perdió ayer la vida? Mira, Eduardo, desafortunadamente se dio un alcance de trenes el día de ayer y asunto que estamos citados la parte de la empresa con la organización sindical para, a través de un comité de incidentes relevantes, hacer un estudio profundo y ver cuáles fueron las causas principales para que se diera este lamentable accidente que afortunadamente no hubo lesionados más que se habla de dos de gravedad y diez más que no lo fueron. Pero independientemente de esto, como tú me dices, hubo una fatal desgracia de un compañero que muere en las maniobras para regresar el tren rumbo a la terminal de Pantitlán. Fernando, lo que me preocupa a mí mucho es que vemos que no hay protocolos de seguridad, que el trabajador, inclusive hay fotografías donde iba ahí colgado o agarrado, y no hay ni siquiera un arnés de protección. ¿Qué pasó con protección civil? ¿No manejan ustedes en el sindicato protocolos de seguridad pese a lo que indique el gobierno del sitio federal? Sí, nosotros somos muy cuidadosos en manejar los protocolos de seguridad internos. Tenemos una comisión mixta de seguridad e higiene. Desafortunadamente, mi compañero, por excederse en sus funciones, se sube al primer carro del tren averiado y va quitando las lámparas a efecto de que no se golpearan con el tren, llevando el tren a velocidad muy baja, 10 kilómetros máximo. Pero se nos desprende la cabina con el primer carro de los demás y este agarra velocidad rumbo a la estación de ahí de la... ¿De mantenimiento, no? Para el área de mantenimiento. No, ahí es de la estación de ahí del puerto aéreo. Ajá. Terminar... ¿De terminar el puerto aéreo? Puerto aéreo. Ajá. Desafortunadamente, en esa pendiente se nos desprenden los carros de la cabina. Hay un carro y mi compañero se queda en la parte superior. Se pega con alguna de las lámparas o con el sistema de señalización. ¿Y eso es lo que hace que cae? Que caiga. Desafortunadamente hace que caiga y pues prácticamente cae muerto. Esa fue la desgracia que tuvimos el día de... Bueno, la noche. Pues qué desafortunado para él, pero desgraciadamente el gobierno del Distrito Federal debió haber tomado las precauciones debidas para realizar ese tipo de movimientos. Lo que uno percibe es que no hay planeación. Y dentro de esa planeación se debió haber hecho los sistemas de mantenimiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que un convoy alcanza al que estaba en la terminal? Mira, esto lo tenemos que analizar. Te decía en un comité de incidentes relevantes donde está compuesto por parte de técnicos especializados. Pero, Fernando Espino, sí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque no vaya a ser que en la revisión se vaya más tiempo y siga habiendo más accidentes. Porque cada día vemos que hay más descuido y deshaceo en la parte administrativa del sistema de transporte colectivo Metro. Y vemos mucho descuido. Ya vimos con lo de la línea 12 y ahora con ese incidente, ¿no? Sí, mira, Eduardo. Nosotros estamos inclusive exigiéndole al jefe de gobierno que se nos dé una entrevista con la finalidad de hacerle ver en las condiciones en que estamos laborando. Y también hacerle ver la falta de herramientas, elementos necesarios para dar mantenimiento a las instalaciones fijas y a los trenes. Entonces, desgraciadamente ayer se suma un fenómeno más que es la lluvia y granizo. Esto hace que el tren se deslice, se frene, se deslice y no se pueda parar hasta impactarse con un tren que ya iba a la salida de la estación de Oceanía. Así es, diputado, ustedes van a tener una cita con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. ¿Van a pedir ya de una vez por todas la destitución de Joel Ortega o le van a seguir dando largas? Bueno, mira, esta es una decisión única y exclusivamente del jefe de gobierno. A nosotros lo que nos interesa es que se nos proporcionen los elementos necesarios para dar mantenimiento a los trenes y a las vías. Esto lo estamos exigiendo y estamos solicitando. Si tú recuerdas, cuando me entrevistaron fue el tema, precisamente desde entonces le estamos pidiendo al jefe de gobierno que nos reciba y darle un panorama de lo que es el metro en todas las líneas, en las doce líneas. Pero en este comité tenemos que revisar y analizar los posibles factores que intervinieron en esta falla, como el pilotaje automático, el mando centralizado. Fernando Espino Arevalo, ¿me das oportunidad de irnos a un corte y regresamos para seguir platicando con respecto al tema? Y también analizar bien lo que registra la caja negra. Bien, vámonos a un corte y regresamos. Esta semana se dio a conocer el monto trimestral de las remesas que llegan a nuestro país, uno de los tres ingresos más importantes de divisas con el que contamos. La cifra es de poco más de 5.700 millones de dólares. Tras el estancamiento que tuvieron en enero, los meses de febrero y marzo fueron a la alza. Es interesante conocer algunos datos, como por ejemplo, que tan solo 7 de las 32 entidades federativas representan el 51%, es decir, 5 de cada 10 dólares captados se concentra en 7 estados, que son Michoacán, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Tan solo Michoacán representa poco más del 10% de lo enviado por los connacionales, en donde se recibió entre enero y marzo 603 millones de dólares. Los estados con menor captación son Quintana Roo, Campeche y Baja California Sur. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Amiga, ¿cómo le haces para tener tus rosas tan lindas? Aquí entre nos le pongo humus agroorgánicos. ¿Humus agroorgánicos? Sí, humus agroorgánicos. El agón orgánico que devuelve a la tierra sus nutrientes y lo mejor es que no contamino y ahorro agua. Ay, pues contíguemelo. Claro, amiga, para eso estamos. Conócelo llamando al 58 73 52 86. Humus agroorgánicos, el secreto para unas rosas sanas y hermosas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con cuarenta y cinco minutos. Estamos platicando con el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino Arevalo. Fernando, ya comentábamos al respecto de lo que está sucediendo con este incidente o accidente o trágico hecho, depende de los ojos que lo vean, ¿no? Para el gobierno del Sistema Federal es un incidente. Es un incidente muy trágico, trágico, impactante. Yo creo que estamos todos muy preocupados, trabajadores, usuarios, no usuarios. Toda la comunidad de la zona metropolitana está sumamente preocupados. Tú ya me habías comentado al respecto de que los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo pues no estaban de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas y estaban trabajando baja protesta. Con esto yo te preguntaría, ¿cuántos muertos más como para exigirle al gobierno del Sistema Federal que realmente se hagan las cosas bien, que se planee, que haya planificación por un lado y se respete la seguridad de las vidas humanas? ¿Cuántos muertos más necesita el sindicato para tomar acción? ¿O es que el músculo del sindicato no lo han tomado en cuenta? Yo creo que ha habido descuido de parte y falta de atención de parte del jefe de gobierno del Distrito Federal, el doctor Miguel Ángel Mancera, así lo digo de claro. No es la primera ocasión que nos quejamos, lo hemos hecho en la Asamblea, lo hemos hecho ante los diputados locales de los distintos grupos parlamentarios de los distintos partidos. Lo hemos manifestado a través de carteles en las taquillas, en los trenes, lo hemos también tocado a través de los pocos medios que nos dan esa oportunidad, como es el caso de ustedes. Y desafortunadamente no nos han escuchado hasta la fecha. No hay necesidad de más muertos, Eduardo. A nosotros nos cala mucho, nos duele muchísimo que un compañero nuestro muera por un incidente de esta magnitud. Y además, Fernando Espino... Yo te diría una cosa, Fernando Espino, ¿cómo es posible que al trabajador lo suban y ni siquiera un arnés le pongan? Los usuarios que son millones y millones los que se transportan a diario en este medio de comunicación masiva, que es el más importante de México. Yo creo que aquí es cuestión de voluntad política del jefe de gobierno y que se siente con los trabajadores. Que los trabajadores que saben les digan en qué condiciones estamos trabajando y también cuáles son los riesgos inminentes que se dan a diario las casi 20 horas que laboramos dando servicio a los usuarios, más aparte los compañeros que dan mantenimiento cuando no damos servicio. Es importantísimo este llamado. Creo que es de los pocos medios que nos han dado participación, lo cual yo te agradezco en nombre de mis compañeros trabajadores. Y sí hacemos un llamado respetuoso, pero enérgico, al jefe de gobierno para que nos sentemos y veamos las condiciones en que estamos laborando. Ya le hicimos en varias ocasiones la petición por oficio firmado. Le hicimos también llegar todos, todos y cada uno de los elementos que necesitamos para dar mantenimiento a los trenes y a las instalaciones fijas. Le dimos también a saber en qué condiciones funciona o se transporta o opera cada uno de los trenes, qué es lo que le falta a cada uno de los trenes, qué es lo que le falta al área de vías, a las áreas de instalaciones fijas, eléctricas, electrónicas, electromecánicas. O sea que tiene toda, toda la información por parte de mis compañeros trabajadores. Nada más es cuestión de sentarnos, no es cuestión política. Él tiene la obligación, tiene la obligación de escucharnos. Pero pareciera que están gritando en medio del desierto, ¿no?, porque no se ve que los escuchen. Pues casi así, Eduardo, pero yo creo que esta es una muy buena cobertura, una buena plataforma para que el jefe de gobierno, si no nos escucha, que le digan que los trabajadores están ansiosos, no de verlo, sino de platicar y decirle qué es lo que está sucediendo. Ya lo hemos hecho también con la administración del sistema. Pues desafortunadamente no hemos tenido respuesta, a lo mejor por falta de recursos, por falta de voluntad política, pero es importantísimo que esto lo resuelva el jefe de gobierno con la generalidad de que se nos alleguen de recursos económicos y podamos saldar este problema que es muy grave y que nos angustia cada día, cada minuto que pasa por las condiciones en que estamos operando. Porque ya lo habíamos planteado anteriormente, ¿no?, que ya nada más faltaba que hubiera decesos y ya se presentó el primero. ¿Por qué? Porque no hay planeación, no hay coordinación en el gobierno del sitio federal, sobre todo en la dirección del transporte. Fernando Espino Arevalo, diputado de la Asamblea Legislativa del sitio federal y te pediría que nos des la oportunidad de buscarte en esta semana para ver qué es lo que pasa con el metro, ¿no?, para que nos sigas platicando cómo te fue con el jefe de gobierno y con el mismo Joel Ortega, si no los permites. Con mucho gusto y te agradezco mucho la oportunidad. A ti. Y el tiempo que nos diste. Muchas gracias, Eduardo. A ti, muchísimas gracias. Es el diputado Fernando Espino Arevalo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte.